Bienvenidos al programa Preparando el Futuro, una iniciativa de la Secretaría de Educación en alianza con la Universidad José Cecilio del Valle. Soy la profesora Seidia Herrera y en esta oportunidad abordaremos el tema Viviendo en Valores. Como objetivo general, comprender la importancia de los valores en nuestra vida. Como objetivo específico, definir qué es un valor e identificar las características de los diferentes valores. Bien, ¿qué es un valor o qué es valor? El valor es un concepto muy amplio que puede referirse a una cualidad o a una virtud que tiene una persona, es decir, un talento personal. La vida nos ofrece muchos valores a los que no podemos colocarle precio, no podemos decir el respeto vale tanto, sino es una cualidad que nosotros tenemos. Bien, los valores humanos son aquellas virtudes a las que asignamos tanta importancia permitiéndonos orientar nuestras decisiones, nuestra conducta. ¿Qué valores podemos mencionar? El respeto. Todas las personas debemos de respetar. Tenemos que tener humildad, compromiso y justicia. Es muy importante que llevemos a cabo todos estos valores, que los pongamos en práctica. ¿Por qué? Porque nos permitirá orientar nuestras decisiones y, por supuesto, mejorar nuestra conducta dentro de la vida. Los valores humanos. Estos valores humanos son como una brújula porque nos ayudan a orientarnos, a dirigirnos en todas las decisiones que tomemos o en nuestro diario vivir, en las acciones que hagamos. Es muy difícil que no pongamos en práctica un valor. Es muy importante que desde el hogar se nos enseñen valores. Bien, estos valores son estudiados porque son parte de la filosofía, una rama llamada axiología que van a servir de base para que la ética se desarrolle. Es decir, es parte de la ética. Dentro de los valores humanos tenemos varios, entre ellos los valores morales. ¿Qué son los valores morales? ¿Nos ayudan los valores morales? Claro que sí. Se conoce como el conjunto de normas, de costumbres que son transmitidos por la sociedad y el individuo. Y se representan, ¿cómo se representan? En la forma correcta de actuar. Usted demuestra valores morales en la forma en cómo actúa. También tenemos los valores éticos. Estos también son muy importantes para el diario vivir. ¿Por qué? Porque son las pautas de comportamiento. Son las reglas que regulan nuestra conducta. Es decir, mejorar de manera general nuestro carácter, nuestra forma de pensar. ¿Durante qué? Durante el desarrollo del individuo. ¿Qué estrategias podemos mencionar para aprender y enseñar valores humanos? Número uno, da el ejemplo. Es una de las mejores estrategias. Siempre tenemos que predicar con el ejemplo. Si yo quiero enseñar algo, si yo quiero enseñar a llegar temprano a un lugar, entonces voy a comenzar a llegar temprano. Por ejemplo, también es muy importante saludar para que otras personas al llegar digan, ¡ay, ella saluda! Entonces practicar con el ejemplo. Dos, al reconocer un hecho del valor, aprovecha y utiliza otras vías como el diálogo y el razonamiento. Es muy importante utilizar el diálogo. Como lo he dicho, el diálogo es una forma eficaz para controlar y mejorar ciertos aspectos que quizás nos han molestado. Es importante dialogar. Tres, usted tiene que reconocer si comete algún error. Es decir, pida disculpas. Los seres humanos podemos equivocarnos, los seres humanos podemos decir ciertas cosas que le molesten a otro. Por eso es importante pedir perdón. Aprendamos a pedir disculpas. Y esto debemos de practicarlo más dentro del hogar, dentro de nuestro núcleo familiar. Tres, establezca límites claros. Usted tiene que ser una persona que comprenda que dentro de los valores establecer límites es correcto. Decir, hasta aquí puedo, hasta aquí llegué, no soporto más esto. Establezca límites. Es muy importante. Cinco, no pierda de vista la necesidad de sus hijos y de tus padres. En este caso, las personas, nuestros padres, no hay que perder de vista esa necesidad de estar comunicado siempre con ellos. Y número seis, prepare reuniones familiares agradables para mejorar siempre las relaciones con los hermanos, con los hijos, con los tíos. Es decir, para Navidad, para cumpleaños, un fin de semana sin ningún motivo. Hay que buscar reunirse para mejorar nuestros valores, nuestra forma de comportarse en familia. Bien, dentro de los valores humanos también existen ciertas características y estas son positivas porque tienen mayor, una gran importancia. ¿Por qué? Porque nos ayudan a mejorar de forma individual y de forma social. Si estamos con una persona, tenemos que comportarnos con esa persona. Se pueden enumerar muchos valores porque es la clave para la construcción de una mejor sociedad. Existen muchos valores, pero la pregunta es, ¿los ponemos en práctica? Si la respuesta es no, pues hay que corregir eso. Tenemos que poner en práctica todos los valores. El valor de la humildad, el respeto, tratar de valorar a las demás personas tal y como son. ¿Por qué? Porque tenemos que mantener ese respeto. El valor de la honestidad también podemos mencionar. ¿Qué es una persona honesta? ¿O quién es una persona honesta? Es decir, es la actitud que siembra confianza en uno mismo. Es aquellas que están en contacto con otras personas o con personas honestas. La honestidad hace que la persona actúe siempre con base a la verdad. Es importante ser honesto y decir, por ejemplo, esta tarea no la hice, la copié, la bajé de internet. Es muy importante ser honesto con usted mismo. No está correcto, pero es muy importante poner en práctica la honestidad. ¿Qué características tiene una persona honesta? Expresa respeto por sí misma y por los demás. Es decir, respeta las opiniones ajenas. Actúa sin hipocresía ni artificialidad. Es decir, es muy real en lo que dice. Él no anda haciéndole caritas felices. Quizás esté enojado con esa persona. Le dice estoy molesto contigo por esto, esto y esto. Es una persona honesta y crea muchas veces confianza para que las demás personas lo entiendan. Tiene una vida íntegra. Es decir, su conducta y sus pensamientos no son contradictorios. Lo que usted observa en la casa es lo mismo que es cuando está en un lugar público. Esa persona honesta es una persona con grandes cualidades. Bien, la responsabilidad. ¿Qué es ser responsable? Pues bien, la Real Academia Española define la responsabilidad como la capacidad existente en todo sujeto activo de derecho para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente. Podemos definir a una persona responsable como aquella que asume los resultados de las decisiones. Los asume. Es decir, esto pasó porque yo lo hice, porque yo tomé la decisión. Es muy importante ser responsable. ¿Qué características tiene una persona responsable? Se compromete con lo que hace. ¿En qué se compromete? Si dice, voy a hacer este trabajo en dos días, se compromete y lo entrega. Evita las mentiras que justifiquen su negligencia. Es decir, evita mentir. Si algo le salió mal, pues tiene que ser responsable y hablar con la verdad. Deja de poner excusas y no culpa a las personas por sus errores. Deja de poner excusas. Ah, profe, llegué tarde porque no había agua en mi casa. No es que ser responsable. Profe, llegué tarde porque tuve un problema. Me levanté tarde o quizás no estaba el desayuno listo. Pero es muy importante hablar con la verdad. Ser responsable. Y practica la autodisciplina. Es decir, tiene un horario establecido. Hace actividades conforme a un orden lógico porque lo tiene estructurado previamente. El valor de la puntualidad también es muy importante. A ver, ¿cuántos somos puntuales? O azucámonos esta pregunta. ¿Realmente soy puntual? ¿Pero qué es la puntualidad? Es una disciplina de estar a tiempo en un lugar para cumplir las obligaciones que tengamos. Si, por ejemplo, la reunión para hacer esa tarea, para hacer ese proyecto, era a las dos de la tarde, no voy a llegar a las tres, no voy a llegar a las dos y media. Es muy importante ser responsable. Hacer actividades con los padres, hacer ciertas actividades que le permitan a usted desarrollar su responsabilidad o su puntualidad, hágalo, hágalo de la manera correcta, trabaje en equipo de la manera correcta, sea muy puntual. Señale el orden en que una persona vive y sobre todo el respeto que tiene hacia esas personas. Tiene que siempre mantener esto, respeto, puntualidad, orden. Bien, la puntualidad como valor es una de las cualidades más valiosas que puede tener una persona. Si usted es puntual, la gente lo va a tomar en cuenta, va a tener compromiso, va a ser un profesional destacado. ¿Por qué? Porque al ser puntual usted está respetando su tiempo y también respeta el tiempo de los demás. ¿Qué prácticas favorecen al valor de la puntualidad? Pues bueno, procurar llegar antes a los sitios. Si le dicen a las tres, llegue cinco minutos antes o a las meras tres en punto. Muy importante porque así usted está buscando la puntualidad también de la otra persona. Verificar si esa persona también llegó puntual. No, sea consciente y acerque acerca del tiempo. Muchas veces nosotros decimos, no, que me esperen cinco o diez minutos. No, eso está muy mal. Es muy importante ser puntual porque eso va a fortalecer uno de sus derechos, uno de sus deberes. Las herramientas digitales pueden convertirse en grandes aliados. ¿Por qué? Es muy importante que si no podemos llegar a tiempo a esa reunión, decir, ok, yo me voy a conectar por una aplicación para que nos reunamos, para que usted esté puntual si ya no le dio tiempo de llegar. Use reloj y alarmas para estar pendiente de sus actividades. Es muy importante esto. Ponga alarmas en su celular, ponga alarmas en su computadora o escribe en el calendario, que tengo reunión tal día, para que su mente siempre esté pendiente de avisarle que ese día tiene una reunión y así esté respetando el tiempo de los demás. El respeto. El respeto es otro de los valores muy importantes. ¿Por qué? Porque permite al ser humano reconocer, aceptar y apreciar las cualidades de otros, es decir, de sus prójimos. El respeto no solo se manifiesta en la actuación de una persona, es decir, el respeto debe de hacerse hacia otra persona y tener siempre la autoridad para hacerlo, respetar. Es muy importante que usted respete a sus maestros, a sus hermanos, a sus tíos, a todas las personas que están a su alrededor. Todos merecemos respeto. Si usted respeta, lo van a respetar. Es muy importante que recordemos eso. Ejemplos de falta de respeto en las relaciones sociales con otras personas. Burlarse. Usted no tiene por qué burlarse de nadie. Usted tiene que respetarlos. Porque si se burla, si está difamando o decir algo que esa persona hizo y quizás no lo hizo, esa es una falta de respeto. En cualquier sociedad debemos tener respeto y exigir que nos respeten. Sea respetuoso para que lo respeten. Sea obediente y disciplinado para que todo en la vida le salga bien. Ejemplos de falta de respeto. No cumplir con las normas de comportamiento. Si la profesora puso no hablar en clase y usted irrumpe esa regla, entonces es una falta de respeto hacia su maestra, hacia sus compañeros. No tirar papeles en el aula. Y usted lo hace, es una falta de respeto para todos los que están a su alrededor. La falta de educación, desplantes, tirar la puerta. Usted va molesta de la sala a su cuarto y tira la puerta. Esa es una falta de respeto para sus padres. No lo haga. Usted tiene que respetar a todas las personas que están a su alrededor. Las mujeres como los hombres deben de respetarse. No deben de tratarse como un objeto. No es cualquier cosa. Somos seres humanos con principios, con valores y con mucha dignidad. El valor de respeto se ejerce cuando mostramos aprecio y cuidamos por el valor de algo o de alguien. Es muy importante que respetemos, que valoremos. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir a nosotros mismos y a todo nuestro entorno tener un ambiente tranquilo. Todos los elementos que lo integran estarán en armonía. Vivir en valores es vivir en armonía, vivir en respeto, vivir en solidaridad con los demás. Autorrespeto Es el respeto por nosotros mismos. Respétese, quiérase, ámese, acéptese como es. Como seres humanos dignos y valiosos, necesitamos no solo que nos comprendan y que nos valoren. También necesitamos ser nosotros mismos siempre, amarnos y aceptarnos, cuidarnos. Si usted no se quiere, ¿quién lo va a querer? Quiérase, ámese y respétese. Gracias por tu atención y recuerda, te queremos estudiando.